Hola, seguimos con esta miniserie de problema de fracciones 17, el punto 2, que es el tercero. Dice, representa tres octavos de esto. Este problemilla tiene una textura, está hecho de diferente forma, no tiene respuestas para elegir. Es algo así como de respuesta libre. No parece, a no ser que me lo hayan pasado solo una parte, o yo no lo entienda bien. Pero si, claro, a mí me dicen, representa tres octavos de esto, pues digo, aquí hay cuatro triángulos, entonces tres octavos, tres octavos, lo voy a hacer mecánicamente, pero a lo mejor sale mejor haciéndolo en... Bueno, espacialmente, si esto lo tengo que partir en octavos, aquí hay cuatro, pues de cada uno hago dos, y ya tendría ocho trozos, son los ocho trozos iguales, luego son octavos. ¿Qué represente tres? Pues bueno, digo, mire, se los voy a representar... Uno, dos, tres, ala, lo he rayado, rayado son tres octavos. Esa sería una manera de hacerlo. Otra, numéricamente, tres octavos de cuatro. El cuatro con el ocho se simplifica, y daría tres partido por dos. Tres medios. ¿Qué es tres medios? Pues son tres medios, si tú lo descompones, mediante la suma, sería igual a dos medios más un medio. También puede ver tres mitades, claro, tres mitades, dos mitades más una mitad. Dos mitades más una mitad, son tres mitades. Bueno, pues coja usted tres mitades. De la unidad que le dieron que era el triángulo, haga mitades. Y de las mitades que haga, coja tres, una, dos y tres. Ya está hecho. Este, míratelo bien. Quiero pensar que algo hay mal en el enunciado. Porque nos presenta en este dibujo, que son cuatro triángulos. Uno, dos, tres, cuatro. Y dice que cuatro representa uno y medio de la figura que pintemos aquí. Bueno, yo he estado pensando, y digo, a ver, el cuatro es una vez y medio esta figura. O sea, esta figura cogida una vez y media es igual a cuatro. No he sido capaz, espacialmente, de imaginarme esa figura. Entonces he recurrido a las matemáticas y a la estrategia del tonto, a la algebra. Y he dicho, cuatro es un y medio, pero un y medio es uno más un medio, dos por una, 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 tres, tres medios, tres mitades. O sea, tres mitades de qué? De esto, que vamos a llamarlo X, o sea, que cuatro es tres y medio de X, que la X va arriba, multiplicando. Bueno, para despejar la X, dos por cuatro, ocho, y el tres pasa dividiendo. Ocho tercios es igual a X. Bien. ¿Cómo represento yo ocho tercios de triángulo? Ocho tercios es más de uno, y tanto que más de uno, son dos y pico. Claro, porque si tú coges el ocho entre tres, dos por tres, seis, al ocho, dos. O sea, tienes dos triángulos enteros más dos tercios, el resto tercios, el resto debería seguirse dividiendo entre el divisor. Entonces, ese resto lo pongo en forma de fracción y hago un número mixto, es decir, que sería, pues, dos con dos tercios. Que si quieres volverlo a número fraccionario, pues sería tres por dos, seis, y dos ocho, ocho tercios. Ocho tercios. Muy bien. O sea, que tengo que dibujar dos triángulos enteros y dos tercios de triángulo. Porque aquí hay un más. Vale, pues dibujo. Venga, voy a dibujar aquí. Voy a dibujar que no queden. Dibujo dos triángulos enteros. Uno. Y ahora, pues voy a dibujar el otro como les gusta a ellos. He invertido dos. Y ahora, dos tercios. Pero para dividir un triángulo equilátero en tres partes, no se puede dividir así. Es decir, coges un lado y lo divides en tres partes igual a ella. No, 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 no. Eso no son tercios del triángulo. El triángulo equilátero tiene un centro, lo dibujo aquí, al que voy a partir, tiene un centro, que es al mismo tiempo, para el centro, lo dibujo aquí. Y ahora dibujo los puntos medios de cada lado, le hago así, clic, clic, clic. Y ahora sí. Esto es una tercera parte, otra tercera parte y otra tercera parte. Es decir, estas figuras, estos trapezoides, son tercios de esto. Y de ellos tengo que coger dos tercios. Pues entonces digo, figura, mira, ocho tercios. Esta es la figura, ocho tercios. Mira, si hago lo mismo en todos los triángulos, lo divido en tercios, cuenta verás cómo hay ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Ocho qué? Ocho porciones de estas, que son tercios. Muy bien. Eso nos ha dicho la algebra. Ahora, el sentido común nos dice, verifica. ¿Por qué? Tiene que ser que el cuatro sea una vez y media esa figura. El cuatro es una vez y media esta figura. O sea, que si yo cojo esta figura, esta figura, una vez y media vez esta figura, tiene que darme cuatro. Voy a ver cómo la recompongo. Y digo, figura, ya te tengo una vez. Ahora te voy a coger media. Y dice, bueno, pues si me vas a coger media, como estoy dividida en ocho partes, cógeme cuatro. Y le digo, vale. Te cojo cuatro, mira. Con tres partes, con tres partes, construyo un triángulo encima de ti. Y ya te he cogido tres partes, una, dos y tres. ¿Qué era una parte? ¿Dónde? La pongo aquí. Y ya te hemos cogido tú la figura de la nube, la figura de la nube, que es la rayada. Aquí está tres medias figuras. Una media sería esta, formada por cuatro tercios. La voy a poner así. ¿Ves? Esto sería media figura. Esto es media figura. La otra media sería esta. Y la otra media sería estos tres con esta. ¿Ya está? O si quieres cogerlo más simétricamente, a ver, si estos son cuatro, estos son cuatro, y estos son tres, y cuatro. No se pueden hacer. Deberíamos hacer partes, ya no en medios, sino en sextos de triángulo equilátero. En fin. La solución, que digo yo, que no puede ser, esto no lo han podido poner en un test, porque son de respuestas rápidas, que exigen ingenio, pero no mucha elaboración, como nos ha supuesto esta. O sea, la figura que deberíamos haber presentado era esa, que es la figura ocho tercios. Este representa cuatro quintos de esta corazonada. Ya sé que lo mío no es pintar corazones. Ya lo sé. Pero bueno, a ver, representas cuatro quintos. O sea, de cinco partes representa cuarto. ¿Puedo ir a hacer cinco partes iguales? Hombre, depende de cuántos hay aquí. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hay diez. Entonces, puedo hacer cinco grupos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mire, dos corazones son la quinta parte. Como tenemos que coger cuatro quintas partes, pues cojo cuatro de estos. Cojo uno, dos, tres y cuatro. En total, cuantos corazones he cogido ocho. Cuatro corazones. O sea que, si no tengo que representar, pues, o bien los tacho, o bien hago un dibujo metido en una nube, como le gusta. El test ya me lo han pasado así un poquito, no está muy especificado cómo, pero bueno, tú deberías coger ocho corazones. Uno, dos, tres, cuatro y pintas otros cuatro abajo y ya está. Ocho corazones. ¿De acuerdo? Ah, numéricamente, matemáticamente, pues, cuatro quintos de diez, que son, cinco por diez se va, quedan los aquí, cuatro por dos, ocho corazones. A ver esto y seguimos enamorados. Representa un cuarto de cuatro quintos de esto. Cuentas aquí y resulta que son diez. Y tú dices, representa un cuarto de cuatro quintos de diez. Bueno, pues será un cuarto de cuatro quintos de diez. Sí, sí, todo así, en corrido. Multiplicación. Multiplicamos de arriba, cuatro por cuatro se va, el diez con el cinco queda un dos, ¿eh? Y ya está. Uno por dos, dos partido por uno. Señores, dos corazones. Pues respuesta, uno y otro. Juanito y Lucita, atravesados por la flechita. Lo he hecho pocas veces, pero bueno, dos corazones. A ver este. ¿Eh? Fíjate, parece un, un, una cosita de aquellas que hablaban a base de dibujos, ya no me acuerdo cómo se llama, pictograma o algo así, creo que sí. Dice, un cuarto de cuatro quintos de esto, representa esta fracción, con la fracción, de esto. Ah, bueno. En álgebra sería muy fácil, solo habría que colocar una equis, hacer una ecuación, desarrollarla, y ya estaría. Pero bueno, vamos a ver nosotros qué hacemos. Un cuarto de cuatro quintos de diez. Un cuarto, me parece que es el anterior. Un cuarto de cuatro quintos de diez, era cuatro con cuatro, diez con cinco, dos, son dos. Dos corazones. Pues dice que dos corazones son una fracción de esto. hombre, coja usted dos, dos corazones, y estos dos corazones son la tercera parte de todos, la tercera parte es un tercio, es decir, un tercio. Un tercio de seis son dos, porque un tercio de seis, por si no te lo crees, tres con tres se va ahí queda el dos arriba, partido por uno, dos. Dos es igual a dos. Y así. Tengo otros poquillos, vamos a dejarlos para el diecisiete punto tres. ¿De acuerdo? Es muy importante en este tipo de test como influye la factor espacial, espacio, dibujo, esto con esto, parto, no parto, me vivo. Es importante el cómo te lo coloquen, es decir, el constructor del test tiene que ser un experimentado en hacer este tipo de test, si no, no le saldrá lo que él quiere conseguir, que es seleccionar al más visto, no, al más resolutivo, al que encuentra más fácilmente las soluciones. Hasta luego.